Música Acá está la costa de, y mi llorzado se lloraba Para saber que tenía, pregunté qué le pasaba Me dijo que a la extraña, no veré la voz de mi mano Caminar junto a la orilla, mojando sus pies descansos También dijo que extrañaba los besos que ella me daba Sentado bajo su fronta, en la noche se callaba No llores a veces, que ya no viene Se fue a un lugar desde donde dicen que no se vuelve No llores a veces, no fue tu culpa Tampoco a mí, solo el destino tuvo que ver Me dijo que la extraña, no verla más ni mi mano Caminar junto a la orilla, mojando sus pies descansos También dijo que extrañaba los besos que ella me daba Sentado bajo su fronta, en la noche se callaba No llores a veces, no llores a veces, que ya no viene Tampoco a mí, solo el destino tuvo que ver Tampoco a mí, solo el destino tuvo que ver No llores a veces, no llores a veces, que ya no viene No llores a veces, no llores a veces, que ya no viene